¡Suscríbete al canal! 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 Se terminó mi corazón, ya se cumplió, ya fue aquí Esto no va más, esto se acabó, ya me cansé de la voz No va más, esto se acabó, ya idea Ya la boca laref, ya ve, ya se cumplió No me quiero ver, quiero no me quiero No me quiero ver, quiero no me quiero No me quiero ver, quiero no me quiero Hasta un momento mi voz ha tocado Momento que quedaba totalmente en el paseo Casi a la santa yo era feliz de hablar Y por la puerta la puerta me estrafaba Cuando llamaba la nota mi tu mirada Mujercito digo no te importaba nada Era bello, grita todo y nada Que rico la pasábamos y ya no era nada Un aplauso, barbálico a todos que daos Desde ya no me quiero ver, quiero no me quiero No me quiero ver, quiero no me quiero Un aplauso a mis amigos Gracias Mario Gracias por tu culpa, por tu culpa no era nada El corra yo por tu culpa, por tu culpa nada más yo que el fuego te lo daba, me enteras yo me entregaba y me fuiste a cañar y me borracho por tu culpa, por tu culpa borracha yo que el fuego te lo daba, me enteras yo me entregaba y me fuiste a cañar como dicen el homón que el club que no es tan online Inpobaré, ponte! Inpobaré Inpobaré No voy afinar No voy a hablar Gracias Nos vemos ¡Que limpa! ¡No recorran solo a su grupo! ¡Lejos! ¡Está allá! Se va, se va Por favor 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 A full acá, me siento como en mi casa La verdad que es un espectáculo, Mario, toda la familia Enigma, ahora estamos yendo volando Para hacia Drogué y bueno La verdad que vamos a volver Una noche especial, llenísimo el lugar Como siempre, como siempre acá Enigma La verdad que es una Es un clásico acá en la zona de Quilme A nosotros siempre nos reciben muy, pero muy bien Bueno, que vigencia de Sebastián Mendoza ¿No? Impresionante Andamos así, gracias a Dios, hace un par de años largo que venimos Tocando y bueno Tenemos la sorpresa de venir a lugares como este Y que nos reciban así a uno hoy Bueno, y la gira sigue ahora, ¿no? La noche no termina Sí, sí, por eso estamos a la chapa Bueno, un mensaje para toda la gente de Enigma por las Pascuas Obviamente, a mis amigos felices Pascuas Y que bueno, nos vamos a ver pronto seguro De parte de Mario, Seba Mendoza, Enigma, ya saben Acá la rompemos siempre, gracias Gracias Sebas, adiós Adiós Adiós